Tick Tock 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 Tic toc, y no hace nada por estar en Tic toc, tic toc, tic toc Para bailar, la gotadita, la gotadita Mira esa pinta, ya no, para bailar la gotadita La gotadita, la gotadita, ya te quiere coserar Y contigo, soy la gotadita ¡Oyalo! ¡Atenamos todas las chicas! ¡La gotadita! ¡Chica Herbosa! ¡La gotadena Gutiérrez! ¡Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Y no hace nada por estar en Tic toc, tic toc, tic toc Y cada rato quiero hacer en Tic toc, tic toc, tic toc Quiero bailar, la gotadita, la gotadita Y esa pinta, ya no, para bailar la gotadita La gotadita, gotadita, ya te quiere coserar ¡Oyalo! Solo lo quiere bailar agachadita, agachadita Y se fue el Tic toc Y así que saludamos a las chicas hermosas bailando la belleza de baile Así que, si vamos a continuar nomás, será una música para todos ustedes Suena entonces, suena con placer Ajá Algo rico para toda la gente linda que esta oportunidad, los que están gozando Siempre la música de showita musical Sí, señor Sí, señor Ajá, tonta Rico y sabor, cumbia Tonta, como tiene, que te quiere, que te quiere, si me tienes Tonta, como tiene, que te quiere, que te quiere, si me tienes trabajando Tonta, tonta Y de noche no vine y trabajo, no trabajo, voy pesando Tonta, en tu situación yo no lo aguanto, ya no lo aguanto Tu brazo me pasa tan solo, la careta está dando Mamá me lo dijo una vez, digo no te cantes Y ahora me dice tu bebé, yo te lo buscas Son las tontas Tonta Tonta Tonta, como quiera que te quiera que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta Y de noche no vine y trabajo, no trabajo, voy pesando Tonta Esta situación yo no lo aguanto, ya no lo aguanto Tu brazo me pasa tan solo, la careta está dando Mamá me lo dijo una vez, digo no te cantes Y ahora me dice tu bebé, yo te lo buscas Tonta, como quiera que te quiera que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta 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 ¡Esto! 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 Es callada, te viene en aceite, te tiene la mirada Tomo de la mano, te siente, vale, señor Abrazo, me abrazo, ya empieza a temblar Me da miedo, de siéntame que nunca Me haya sentido su canción así ¡Esto! 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 Saben, se acaban de conocer Una mujer que ahora es una niña Saben que lo necesita aún Es jovencita y es mi novia Y amo tu inocencia 17 años Amo tus errores 17 años Soy tu primer novio 17 años Mi primer amor Y amo tu inocencia 17 años Amo tus errores 17 años Soy tu primer novio 17 años Mi primer amor Es callada, viven inocentes Tiene la mirada Tomo de la mano Te siento al extraño Le abrazo, me abrazo Y a mitad te hablas La de miedo Y eso me quedo nunca Había tenido tu solucionas En su vida Y eso es el amor 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 El amor Y eso es el amor Es callada, viven inocente Tiene la mirada Toma de la mano Se sienta al extraño Le abrazo, me abrazo Y empieza a temblar No hace miedo No siento que nunca Ella te sentió tu nación así, en su vida, así, en su vida Esto es el amor, esto es el amor, esto es el amor Esto es el amor, esto es el amor, esto es el amor Esto es el amor ¡Sigue bailando, sigue bailando, siga gozando! ¡Y arriba la mano de las mujeres! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡No hay mujeres, compadre! ¡Un chiflío de los hombres! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Uy! ¡Saludos para Nath y Dios! Nath y Dios, soy Chérez López Nath y Dios, soy Chérez López que solo quiere comerse en araña, ella está lista para la cama, que no la guarda para la mañana. Esta es la isla de la montaña, que solo quiere comerse en araña, ella está lista para la cama, que no la guarda para la mañana. Sebas, no vale, no se vale, no se vale a bailar Sebas. Esta es la isla de la montaña, que solo quiere comerse en araña, ella está lista para la cama, que no la guarda para la mañana. Esta es la isla de la montaña, que solo quiere comerse en araña, ella está lista para la cama, que no la guarda para la mañana. La isla de la montaña, ella está lista para la cama, que no la guarda para la mañana. La isla de la montaña, ella está lista para la cama, que solo quiere comerse en araña, ella está lista para la cama, que no la guarda para la cama.